Pues bueno, vamos a comenzar ya. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de esta jornada, Estudiar o escribir, esa es la cuestión, de la filología a la escritura, organizado por el Grupo de Investigación James Joyce, Evolución Narrativa y sus Repercusiones del Departamento de Filología Inglesa, Literatura Inglesa y Norteamericana. Antes de comenzar, quiero agradecer tanto al departamento como al Grupo de Investigación y, en concreto, al profesor Ricardo Navarrete por la organización del evento, a todos los participantes que vamos a tener tanto en las dos sesiones de hoy como en las de la semana que viene y, por supuesto, a los asistentes que habéis venido hoy acompañándonos y hasta con nosotros. En esta primera sesión me acompaña al profesor José María Tejedor y vamos a estar hablando con José de María Romero Barea de su poemario Réplica, que fue publicado por la editorial Dilema en febrero de este año. Muy brevemente voy a presentarle, porque no quiero robarle tiempo. José María Romero Barea, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, es profesor, poeta, narrador, traductor y periodista cultural. Tiene una amplísima bibliografía publicada, yo solo voy a nombrar algunas de sus obras. Es autor de las novelas WT, BTC y UF, los volúmenes de crítica, La fortaleza de lo ilegible y Asalto a lo impenetrable. Y también es autor de un proyecto titulado Poesía, que si no, cuyos libros componen una serie de trilogías y réplicas, creo que es la primera de una nueva trilogía, así que se vienen dos más. Esta en concreto se titula Palabras en la espiral del aire, esta trilogía. También es autor de la trilogía narrativa Interrupciones, compuesta por hilados coreografiados, aia y oblicuidades. Como traductor ha traducido el poemario de Curtis Bauer, España en dibujos, In Hermes, de Jeffrey Thompson, Gerald Sten, esta vez Antología poética, Robert Lowell, Poesía completa, Orontología en tiempos de guerra, de Jeffrey Thompson. Y el número especial de la revista Amfora Nova, Ríos Ancestrales, Poesía Afroamericana y Contemporánea, Prólogo, Selección y Notas del profesor Juan Ignacio Guijarro. Y ha traducido junto a Diana Vigule diversas muestras de literatura letona. Pertenece al grupo de investigación de James Joyce, colabora con la Fundación Vicente Núñez y con diarios como La Vanguardia, Le Monde Diplomatique y revistas como Quimera, Que Leer o Estación Poesía, entre otros. José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marta. Gracias. Y además, profe de secundaria. Y además, profe de secundaria. O sea, que es de todos los trabajos esos que han parecido el más duro y el menos reconocido. Así que, bueno, sí. Gracias por esa presentación. Ahora sí, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes tampoco era tan interesante. Eso, cuando uno escucha todas esas cosas puestas una detrás de otra, parece que son muchas, pero de verdad que eso, la labor que más tiempo me quita o me da para otras cosas es la de profesor y padre de mis dos chicas. Y, bueno, y los demás, estas actividades literarias que también me dan mucha alegría como estar aquí hoy y con vosotros. Muchas gracias por venir. Gracias por tu presentación, Marta. ¿A José María no lo presenta nadie? No, yo, yo, soy tan viejo que ya me conocen. Necesito presentación. Necesito presentación, ya no. Eso no tiene. Además, había poco que presentar, con lo cual acabamos rápido. Pero no es que sea un presentable. Pues mira, ahora que lo dice, ahí dejo la pregunta. No, para nada. Porque yo también tengo muchas preguntas que hacerte sobre el libro y espero tener ocasión de que al menos me responda alguna, si a ti te parece bien. Yo lo que tú quieras, porque además yo sí tengo que decir que, en primer lugar, si no te importa, por favor, José María, agradecer efectivamente a la facultad que me haya invitado, en concreto a mi profesor Ricardo Navarrete, Juan Ignacio Guijarro también. Muchas gracias por acordaros de verdad por acordaros de mí. Para mí siempre volver aquí a estos muros es siempre un placer. Estar ahora del lado que estaban los escritores a los que yo venía a ver a la facultad también es un honor, un honor magnífico. Y bueno, y también haber pensado en mí en esta, digamos, esta tesitura, estudiar o escribir. Bueno, ahora iremos a eso. Sí le quería agradecer a José María Tejedor que también haya accedido a estar aquí conmigo hoy. Él no fue directamente mi profesor, nunca, jamás. Quizás por eso, estaba yo pensando, es por lo que… Y todavía me sorprendió más, todavía me sorprendió más que apareciera en la presentación del libro, en la casa del libro aquí de Sevilla, se presentó a él. Y no solo estuvo, sino que compró el libro, que eso es… Es más, compré dos libros porque regalé uno. O sea, que… Me tienes que poner ya en la lista de honor, en el cuadro de honor me tienes que poner ahí. Todo eso sin coacción. Y luego, además, y además luego, antes incluso de venir aquí hoy, me comentaste que lo habías leído, que eso ya es para notas, y que me… Tenías ganas de hablar conmigo del libro y fíjate que lo vamos a hacer aquí en directo y… Y en vivo. Y en vivo. O sea, que espero que sean buenos comentarios. Bueno, yo tengo más bien preguntas. Tengo muchas preguntas. Porque a mí, personalmente, el libro, más que darme respuesta, me genera eso, muchas dudas, me hace cuestionarme cosas, me hace preguntarme cosas y demás. Y no sé si queréis que entremos ya en materia. No, yo todavía no quiero entrar. No, porque este es mi momento, José María. Y te digo más. Si no, no me gustaría entrar en el libro, que en mi caso, más que en el de ninguno, es secundario. A mí me gustaría dejar claro, por ejemplo, que desde que Ricardo me comentó la idea por correo electrónico, me pareció una idea bastante curiosa. Estudiar o escribir, esa es la cuestión. Y yo instintivamente pensé, pensé, ah, pero es un dilema, ah, pero es un… No. Hombre, puede que mi poemario sirva para hablar de ese dilema. Pero yo creo que primero habría que dejar claro y me gustaría también que las primeras palabras de esta, digamos, de esta charla, porque me gustaría de verdad que fueran una charla y que participáramos todos de lo que aquí se diga. Sí me gustaría decir que para mí estudiar me ayudó muchísimo y me ha ayudado y espero que se note a la hora de escribir, ¿no? O sea, que para mí en realidad nunca fue un tal dilema. Y sí me gustaría empezar reconociendo a todos aquellos y aquellas que fueron profesores míos en aquella época de la facultad, ya por los años 90, del pasado siglo. Y no voy a nombrar ninguno en concreto. Eso lo ha dicho con un poquito de rintintín. Y mirándote a ti, mirándote a ti. Sí, pero yo no he sido profesor tuyo, con lo cual yo no entro en el lote. Es que hemos estado hablando de TikTok antes, por eso veis lo del pasado siglo. No los voy a nombrar ninguno. Había hecho una lista, pero pensé, digo, ¿y los que me dejo? O sea, que no. Sirva decir que el muchacho que llegó aquí era un cordobés, bueno, sigo siendo cordobés, con tendencia barroca en la expresión, cien por cien andaluza y llena de subordinada. Y después de pasar por las aulas de filología inglesa y su profesorado me convertí en sujeto verbo complemento. O sea, algo bueno, algo bueno, ¿no? Quiero decir, tuvo el tema. Luego, para mí estudiar, estudiar para escribir, para escribir. No hubiera salido este poemario ni ninguna de las cosas que escribo de no haber leído las cosas que leímos aquí, ¿no? Tanto clásicos como autores y autoras que en aquella época no se conocían y han acabado conociéndose, les han dado premios Nobel. Quiero decir que la información que yo recibí en esta institución me sirvió para muchísimo. También me quiero acordar, cuando hablamos de estudiar o escribir, de los compañeros y compañeras que compartían las clases conmigo, de las que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, porque con muchos y muchas de ellas tengo contacto y me siguen hablando de lo que leen. Y algunos hasta se compran los libros míos, ¿eh? Yo los de ellos y ella ya no, tanto no llegó, no alguno. Y entre ellos incluyo, curiosamente, a Marta, que no fue compañera mía en clase, pero me siento un poco hablando con ella muchas veces como si lo hubiera sido. Ella y yo y alguna que otra más que no ha podido venir, tenemos mucha relación en las redes sociales y allí hablamos también de lo que leemos, de lo que nos gusta, de lo que oímos. Y, hombre, también me gustaría reivindicar aquí el poder que tienen las redes sociales para eso, precisamente, para muchas cosas más, pero para eso también. Y en su nombre, pues, a ella, ¿no? Ella. De manera que yo también atribuyo un poco del éxito o no de lo que hago, también un poco a las redes sociales, porque parece que no, pero a las editoriales le gusta que tengas esa proyección, digamos, que ahí, ¿no? Y que seas capaz de interactuar y, al parecer, pues, se venden algún que otro libro o así. A mí no me lo han, desde luego, yo el dinero no lo he visto. Pues, bueno, eso, eso, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de eso. Está claro que aprender, entonces, es un placer. Aprender es un placer, pero también pensaba, José María, fíjate, y eso lo pensaba esta mañana, eso se me ha ocurrido justamente esta mañana. También pensaba que quizás, Ricardo, lo que quería, porque no sé si sabéis, y creo que no desvelo nada diciendo que esto se iba a llamar en un principio. Yo iba para escritor y acabé en filología. ¿Por qué se borró ese? Ese era el título que a mí me gustaba. Este suena más serio. Este me da, eso, eso. La cosa como son, ¿no? Pero yo ahí sí me sentí reconocido. Y entonces, quizás, Ricardo, cuando me hablaba de eso, y lo que él pensó era, si escribirnos aparta de estudiar, es decir, de venir a clases, de escuchar a nuestros profesores, y si la literatura no será ir justamente contra lo que nos enseñan en clase, y ir contra los clásicos, romper las reglas, y seguir tu propio camino, abrir caminos a otros, no lo sé. Entonces, en ese sentido, también tengo que decir que yo fui un alumno adelantado a su época, porque es verdad que en aquella época la literatura para mí era una cosa bastante más secundaria de lo que es ahora, y me gustaban contadas clases y contados autores. Bueno, es normal, ¿no? Creo que no desvelo nada si digo que Joyce no era uno de ellos. Se ha hecho absolutamente el silencio en la sala, ¿no? No era, no era, pero supongo que porque yo notaba tal aprecio aquí por su figura que yo lo que quería era epatar, ¿no? Qué bien, ¿no? Pues no, pues Joyce no. Y a que no sabe, Nacho, quién fue la que se sorprendió muy gratamente de mi, digamos, resistencia a Joyce. Pues no, Pilar Marín. A Pilar le gustó, dijo, mira, a uno que le va a la marcha, ¿y por qué? Y cuando me dijo por qué, y vio que no me se había explicado, obviamente, porque no tenía eso base ninguna, dijo, ah, bueno, otro. Otro descubre Mediterráneo, ¿no? Y no le faltaba razón. Porque una de las cosas que te ponía la facultad enfrente era de tus propias limitaciones y de tus propias ínfulas, ¿no? Y yo de eso en aquella época tenía mucha… Ahora no es que tenga menos, pero uno aprende a, digamos, a disimularla, ¿no? Bueno, pues yo te quiero preguntar sobre eso, sobre el escribir. Porque enseñar, yo ya he dejado claro que disfrutaste un poquito mientras pasaste por esta casa y demás. Más de lo que has visto. Pero en réplica sí que trata el tema de la creación poética y de casi el trauma que supone escribir, o a veces lo presenta la escritura como algo terapéutico. Y si es terapéutico, ¿de qué te cura? ¿De qué haces tú con la escritura? Por así decirlo. No es solo… Ojo, la pregunta es, evidentemente, escribes para que alguien te lea y compartiera algo con alguien. Pero como tú presentas el concepto de escritura aquí en este libro, te pregunto para ti. ¿Qué te supone escribir? Si es que no sé si la pregunta está bien formulada, pero… No, sí, pero vamos, ¿cuánto has dicho que es? ¿Una hora lo que estamos aquí o…? No sé cuánto es… Para desarrollar eso… No, está hablando con la compañera antes, allí en el café, que el problema no es escribir. Sobre todo cuando uno decide escribir, y en mi caso fue bastante tarde en la vida, quiero decir, porque yo cuando estaba aquí en la facultad no escribía. Cuando uno decide y uno descubre lo que quiere decir, que no es poco, lo que tiene problemas es dejar de escribir. O sea, lo que no sabe es cuándo parar. Yo tengo problemas para dejar de escribir, porque lo hago, lo hago, en fin, a todas horas, aunque no me sienta y lo ponga por escrito. Pero es eso, estás continuamente dándole vueltas en la cabeza a esa obra, a ese poema, a ese… Entonces, yo sí te puedo decir cómo y cuándo lo descubro yo, que no sé si te servirá a modo de respuesta, pero yo lo descubro automáticamente a mis 37 años cuando soy padre. Siente la necesidad de escribir. Exactamente. Mis queridas amigas me dicen, claro, para quitarte de en medio. Me dicen, hombre, parte… Parte de verdad tiene. Sí, esa la hemos entendido. Parte de verdad tiene. Pero no en el sentido de esa, que también, sino en que esa otra… En mi caso concreto, fue una de esas experiencias que, de nuevo, te ponen frente a tus limitaciones. Y algo me decía, ya se acabó la… Digamos, darle vueltas al tema. Lo que tienes que decir, o lo dices ahora o calla para siempre. Y así empecé. Y, bueno, y es verdad que este es uno de esos intentos, uno más, como decía Beckett, ¿no? Un fallo más, una experiencia fallida más, de intentar alzar, digamos, lo que yo quiero decir. Supongo que cuando tú te enfrentas a eso, pues en algunos casos pensarás que has conseguido decir lo que quieres decir. Pero en mi caso particular, la mayoría de las veces, el resultado siempre, sinceramente, y sin falsa modestia, inferior a lo que yo pergueñaba, ¿no? A lo que yo pensaba que iba a salir, ¿no? Y no sé si respondes a tu pregunta. ¿Y por qué es siempre inferior? Si te pone unos límites muy altos, te comparas con esos grandes escritores, noveles, premios, noveles que han mencionado antes y esas cosas. Claro, claro, claro. Me cuesta mucho trabajo aceptar. Y al no ser yo mismo, pues claro, uno se compara, se compara con esos grandes autores, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, toda la literatura secundaria, digamos, las fuentes que han alimentado, ¿no? Todo lo que escribe la crítica, por ejemplo, que aquí en las facultades tenemos mucho de eso, ¿no? Claro, ya el nivel es inalcanzable, claro. Porque seguramente la lectura crítica que tú hagas de ese libro es infinitamente superior al libro en sí. Créeme, entonces, pues eso. Lo dudo. Nunca una obra crítica supera a la obra original porque es la fuente que genera la crítica. O sea, que en ese sentido es muy difícil, ¿no?, que una crítica supere al texto. Pero yo te preguntaba un poco eso por el efecto que la escritura tiene en ti. Si es terapéutica y demás. A veces te da la impresión de que en el libro sugieres que somos culpables de pensar demasiado. Que las preguntas y las ideas ya no las hemos hecho. Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Somos reiterativos. Caemos en la misma piedra una y otra vez, una y otra vez. No sé si... Si yo considero eso, ¿no? Bueno, seguramente el yo que escribe eso, sí. Sí. Yo sí te adelanto, José María, que yo no suelo leer lo que escribo. Quiero decirte, yo lo escribí y me mandan las galeradas esas, pero yo las devuelvo sin leerlas, porque si no, no las devuelvo. Quiero decir, a mí me pasa como... Me decía Marta que cuando se escucha a ella en los programas, ¿no? Se escucha a la voz y le da como... A mí me pasa lo mismo cuando escribo. Lo que veo ahí, bueno, seguramente quería decir eso. Además, este libro, estamos hablando de que sale en 2023, pero yo lo escribo. Este lo escribí hace 2016 o 2015, sería, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hasta que luego sale, pues imagínate. Y más un libro de poema. Pero, claro, el yo que era en aquel entonces, supongo que sí. Sí, pero claro, sí, claro que la literatura evidentemente es terapéutica, en el sentido que expresarse uno es un alivio tremendo. Lo otro que quería escuchar, precisamente, a un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Juan Gabriel Vázquez. Le escuchaba decir, él que había estado en una iniciativa colombiana para las víctimas del terrorismo allí, ¿no? Y él decía que había tenido oportunidad de entrevistar a muchísimas víctimas del terrorismo y que muchas de ellas, nada más que con el hecho de contarlo, poder contarlo, y que alguien le dijera, tú has sufrido, es verdad. Ya con eso se sentían pagadas, ¿no? Se sentían mejor, ¿no? Reconfortadas. Reconfortadas, efectivamente. Entonces, ¿te puedes hacer una idea? Claro que sí, si es que eso además es capital. Decir algo, ponerlo por escrito y que además otros lo lean y te den la razón o te la discutan, pero discutir también una forma de reconocimiento, pues claro, eso para una persona, es, para un escritor o no, es un alivio, ¿no? En mi caso, por lo menos. No sé si Marta quiere decir algo, ¿no? Yo sí, yo tengo muchas preguntas. Bueno, yo haciendo referencia a lo que has mencionado antes de que tú no relees lo que escribes y no haces correcciones, eso también aporta mucho concretamente a réplica, porque aquí tienes mucho el tema del flujo de la conciencia, que es todo el eje central que yo creo que aporta y que da ese toque que tiene. El flujo de la conciencia aquí, han hablado mucho de eso, ¿eh? Entonces, pues sí, claro, claro. Claro, y bueno, hombre, no te niego que tiene un trabajo posterior, aunque no lo parezca. Pero, pero, pero una vez ya puesto en el mundo el libro del lector y, pues bueno, me alegra que guste. Si no gusta, pues, quiero decir, fantástico y adelante, ¿no? Pero que sí, claro, claro. Y es verdad que, hombre, yo hice todo el modernismo y todo eso. Claro, obviamente, es ahí una presencia grandísima, Virginia Woolf, que veníamos, que me encanta siempre volver a ella, ¿no? Este verano mismo volvía. Y yo casi me atrevo a decir que muchos ensayos suyos de ella, concretamente de Virginia, son actualísimos, ¿no? Leer lo de la habitación propia o tres guineas que no había leído hasta este verano. Y qué bien, ¿no? Me refiero que pase tanto tiempo y que lo que tú has escrito en el momento siga siendo tan pertinente, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, Marta, ¿a ti ha gustado o no? Yo no me ha quedado claro, ¿eh? Sí, sí, pero si yo escribí una reseña estupenda sobre él. Ah, la tuya era la reseña aquella, ¿no? La de Quimera, sí. Todavía la estoy pagando. Todavía la estoy pagando. Es algo que, además, yo dije en la propia reseña, que son unos poemas que recompensan la relectura y la lectura en voz alta. Cuando lo lees en voz alta y lo lees varias veces, cuando de verdad entiendes y cuando de verdad le sacas todo el jugo. Yo voy a poner el dedo un poquito ahí en la llaga con lo del fluir de la conciencia y todo esto. Ya vamos a ponerlo. Ya vamos mal, ¿no? Sí, sí, ya me parece. Sí, vamos mal. Porque hay textos que son muy difíciles. Es decir, esto no es un halago ni una crítica. Esa es culpa mía. Yo creo que realmente son textos difíciles. Es decir, que si no hace una relectura, como dice Marta, en la primera sesión, dice, un momento, a ver, vuelvo para atrás, porque si no, es que no me entero, ¿no? El uso, por ejemplo, que hace desencabalgamiento tan bestial, los críticos que utiliza, no lo sé, un montón de cosas que rompen la regla. Y tú dices, vale, de acuerdo, yo entro en el juego, me gusta que se rompan las reglas, pero si no me entero de nada, tengo un problema. Entonces, tengo que volver para atrás y releo y lo vuelvo a leer y demás. Y es difícil, ¿eh? No creas que es fácil seguir tu flujo de la conciencia y a veces uno reconoce, pues, bueno, yo por lo menos creo reconocer algunas alusiones que me echan una mano, ¿no? Ay, sí, mira, esto como en tal poema o como en tal libro o como en tal sitio o esto lo dijo fulanito o esto ocurrió así basado. Pero hay otras veces que no tenemos esa ayuda, sino que es tu conciencia la que se presenta ahí y realmente cuesta trabajo. Eso como lo… no sé. Yo no sé si es una pregunta o un comentario o esto está fuera de lugar. No, 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 para nada. Yo sí te digo, José María, que si yo lo hubiera podido decir de otra manera, lo hubiera dicho. Ya me imagino. Quiero decirte, pero es que, claro, son cosas que, sinceramente, llega un momento, hay cosas que hemos… Me estoy acordando justamente de cuando veníamos hablando del hip, del montón de imágenes rotas esas de Elliot, ¿no? Que hemos tenido también oportunidad, que tuvimos tuya oportunidad de hablar de ello en algún momento. Y hablábamos que al pobre Elliot la guerra lo había dejado tocado, ¿no? Bueno, pues, si multiplicamos eso por mil, que es lo que hemos tenido desde esa época hasta ahora, ¿cómo un discurso medianamente inteligible puede articular, digamos, la poesía del siglo XXI? Yo no lo veo, porque, entre otras cosas, que hay que merezca la pena, digamos, que no esté fragmentado si todo, si somos eso, seguimos siendo ese montón de espejos rotos que decía Elliot, ¿no? Entonces, claro, yo lo que estoy haciendo ahí es trasladar mi experiencia de la manera más diáfana que yo sé. Entonces, y si esto, que insisto, se escribió casi a diez años, casi hace diez años ya, está así, tú te puedes imaginar diez años de pasar página de esto e ir hacia todavía más, como, abstracción. Porque yo sí creo, sí creo, después de mucho pensarlo, que lo que yo hago se parece bastante a la abstracción. Es decir, una de las dificultades. Claro, entonces, pero no por nada, sino porque ojalá, ojalá, y miro los libros que me acompañan y digo, ojalá yo pudiera articular las cosas como hacen ellos, ¿no? De manera, yo no digo que sea fácil, ni que sea complaciente, ni que sea burguesa, ni que… No, para nada. Pero así es como yo lo… Una, por ejemplo, y ahora me fijo en el mío, réplica. Una réplica, que por cierto, también tiene que ver con los terremotos, ¿no? Y con la destrucción, ¿no? O con que has copiado el libro, la réplica de algo. Ahora iremos con las distintas definiciones. Pero cómo, claro, un terremoto o incluso el acto de replicar algo, del turno de réplica, de aportar o contradecir, cómo va a ser algo que sea o que clarifique, ¿no? Yo creo que debe ser algo que refuta, que parte, que destroza. Y quizás eso es lo que he hecho con… Entonces, no lo he entendido tan mal cuando me ha despertado tantas preguntas el libro, ¿no? Efectivamente. No entenderlo forma parte del juego, claro, claro, claro. Lo del juego que… Dice, perdona, es que me he ido a la RAE, ¿no? Y, claro, dice, instar o argüir contra la respuesta o el argumento, ¿eh? Responder oponiéndose a lo que se dice o se manda, claro, que es fantástico, ¿no? Ahí está lo tuyo. Copiar algo exactamente. Esto no, ¿eh? Por favor, que me metes en un lío. Esto es original de unos cuantos. Bueno, repetir lo que se ha dicho, que es algo que es evidente, que hago mucho. Y luego está la repetición del terremoto, normalmente más atenuado, ¿eh? Dicen, bueno, hacen bien el… Y de todas esas definiciones, digamos, yo me quedo con… Yo, originalmente, si querés que sea sincero, para mí fue el acto de replicar. Es decir, argüir contra la respuesta, responder oponiéndose, etcétera. Pero luego todas las… Casi todas las respuestas que he recibido del poemario iban por un lado que yo no había podido sospechar, José María. Y es por la de los replicantes de Blade Runner, que me gusta casi todavía más que como yo lo había pensado. Sí, sí, sí. Esa es una lectura postmoderna que yo no había caído en esa. Claro, claro. Y me decía un amigo, José, tú en este libro hablas como el replicante, sí, cuando se está estropeando y se le cruzan los circuitos y ya está a punto de… Y yo pensé, claro, claro, claro. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona, cómo esa criatura robótica va a hilar un argumento? Hombre, lo de las torres esas de Ilión y tal, eso está muy bien comparado con lo que sale aquí. Pero que sí, que sí, que básicamente quizás es eso. Estamos poniendo un libro que no se lo va a querer comprar nadie, ¿eh? No, al contrario, de verdad que es fascinante en ese sentido de que te deja el campo tan abierto y a mí, por lo menos, me hace preguntarme tantas cosas, desde que es la literatura hasta este señor, por qué está escribiendo y por qué está escribiendo esto así, etcétera, etcétera, que resulta interesante. No es una historia con un principio, un medio y un final a la usanza y demás, que hay muchas historias buenísimas, y muy bien escritas, no tiene nada que ver. Es sencillamente un cúmulo de impresiones que a veces, insisto, yo como lector a lo mejor no alcanzo a entender del todo, pero ese no llegar a tener la respuesta correcta al poema que se me está poniendo por delante me resulta más interesante que si dijera, ah, pues mira, este poema va de A, B y C y ya lo tengo resuelto. Sí, no, evidentemente, evidentemente, ¿no? Intentá arreglarlo, intentá arreglarlo porque él también, Gregorio también se compró el libro, ese es el problema. Ellos, como ya se han comprado, dicen, los demás querrían, pero no. Es un poema, ¿no?, que vamos a probar lo que ya nos ha terminado. Es que, claro, el problema es que como lea algo, Nacho, ya... Bueno, pues sí, yo creo que por petición popular, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por aclamación popular, pero voy a buscarlo yo, ¿vale? Porque es que si no, si no se van a ir al más enrevisado que hay y entonces... Complicar, no me entiendan la conclusión. Complicar. Con la experiencia de lectura y fue muy interesante porque es un poco lo que está diciendo José María. No me enteraba de nada del libro. O sea, en la primera lectura. No me entiendan la comprensión, pero yo seguía leyendo, seguía leyendo y era muy interesante la lectura y no sé, es que no sé cómo explicarlo. Y entonces estaba ese interés como que algo que no tenía como mucha lógica o mucho razonamiento, no sé. Yo aquí voy a echar mano de una sección que llamas Capazmente negativo, ¿no?, en el libro. Y quizás hace que el lector también sea capazmente negativo, ¿no?, siguiendo la idea de John Keats, ¿no? Porque llega un momento en el que tienes que aceptar que realmente no vas a conseguir lo que esperarías conseguir de un poema. Que el poema está ahí para cuestionarte, para preguntarte y no para darte una respuesta, ¿no? Entonces, ese poema, por ejemplo, plantea cosas como, ¿cómo parpadea Shakespeare? Y tú dices, ¿y cómo parpadea Shakespeare? Pues yo que sé cómo parpadea Shakespeare. Y ya empieza. ¿No? No sé. O Shakespeare que lo presenta como un robot. Shakespeare un robot. Mira, vamos a leer un fragmento de Capazmente negativo. Venga. A ver qué tal, a ver qué tal. Dice, Capazmente negativo. No importa si vives o eres pasado. Si vivieras, usarías el presente. Digo yo, dice la voz de siempre, pero plana. El anciano que intenta sonar como lo que no es, John Kitz, Octavio Paz, Per o Grullo. Humo de turba acabados, salobre, susurros, documentos. Huele su aliento. Mira el gradiente en baladas de Disco Bar, en elaboraciones orquestales. Zen con cuernos. Sí, es verdad, está, bueno, totalmente fragmentado, sí. Y además, si te fijas, esta otra cosa que me ha llamado la atención, en fin, esto no es ninguna crítica, esto es un valor que yo creo que tiene, porque evidentemente los poemas mantienen un nivel bastante elevado de demanda por parte del autor. Y de pronto lo deflaciona, ¿no? El digo yo o el no sé qué hace, hay dos palabras, tres palabras que bajan, con lo cual genera todavía más preguntas, ¿no? O sea, al no mantener ese nivel, a mí por lo menos como lector, eso me hace cuestionarme, ¿debería estar leyéndolo como estoy intentando leerlo? O debería sencillamente decir, bueno, desde mi modesta lectura voy a sacar lo que buenamente pueda y ya está, ¿no? Evidentemente, imagino que eso no sale solo, sino que está trabajado y pensado, evidentemente. Y, pues, eso tiene… En el mejor de los casos. El mérito, en el mejor de los casos, sí. Bueno, vamos a asumir que no tiene el mérito que tiene, porque, de verdad, bueno, solo la referencia, ¿no? Ya John Kitts, que eso estaba clara por el incapazmente negativo del título, ¿no? Octavio Paz, uno se lo puede imaginar, por los 20 poemas de amor y la canción desesperada al final. Pero el per… Que era Pablo Neruda, por cierto. Perdón, 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 sí que es cierto. Error mío, error mío. Nada, nada, pero Octavio Paz también escribió poemas de amor y canciones desesperadas, ¿eh? Sí, sí, sí. José María. Pablo, tienes razón. Pero Grullo lo has convertido en irlandés. Pero Grullo, exactamente. Totalmente, ¿no? Es que me ha salido muy joiciano todo, ¿eh? Lo estoy comprobando aquí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está bien. Sí, pero supongo que también, ¿verdad? A recolación de lo que dices, quizás el humor, ¿no? Que si me apuro mucho en lo que digo yo, el comic relief este de darle esto un poquito… Comic relief es otra de las cosas que aprendí aquí, ¿eh? Sí. Pues eso, ¿no? La verdad, tanta, digamos, tanta tensión, porque estamos hablando, hemos estado hablando de acontecimientos, de lo que ha ocurrido a nivel cultural, políticos, claro, si tú eso lo abordas de una manera totalmente de frente, pues, bueno, tampoco haría falta, tampoco hace falta aburrir al personal. Pero, claro, si intercalas, digamos, pues, ese beneficio de la duda, que puede que lo que tú digas, no, a lo mejor no es tan importante, pues, mira, el humor, digamos, esa cosa que consigue el humor y que a mí personalmente yo aprendí de primera mano en las lecturas que aquí hicimos, ¿no? Luego ya sí, luego ya he visto que la literatura castellana también, ¿no? Ahí es el principal de ellos, obviamente, el Quijote, ¿no? Pero que quizás sea algo que por aquellos lares y por aquellas lecturas inglesas y norteamericanas se estilaban más y yo me gustó muchísimo y, de hecho, intenté, ¿no? Lo primero que intenté yo, adaptar. Y, bueno, espero que con algún éxito, ¿no? Espero que con algún éxito. Sí, ¿no? Está claro, está claro. Marta lo dice nada, ¿no? Marta no, Marta… Parece que no está muy de acuerdo con lo que está. Marta o no le ha gustado o no me lo quiero decir. No, a mí me gustó mucho y lo sabes. Y, además, a raíz de lo que estabais comentando, de cómo entiendo esto, si no se entiende, qué hago. Es que muchas veces tampoco hay que entender realmente. Y esta poesía es muy sensorial, muy pictórica, de sensaciones, mucha importancia a los sonidos, las escenas, las luces, las sombras. Simplemente leyéndolo ya te imaginas un cuadro. A lo mejor no entiendes el poema, pero te imaginas el cuadro. Esa visión es la que ha dado nuestra querida Ana Albea, que está aquí, aunque no esté. Y es verdad que ella tiró por ahí, ¿no? Lo de pintura y poesía, ¿no? Que decían los clásicos. Y es otra de las cosas que yo no había hecho conscientemente y te descubre la mejor crítica. Que sí, que es una poesía, yo creo, eminentemente visual. Y, bueno, habría que ver, ¿no? Tú has dicho sensorial, sí. Sensorial, porque también la predominancia de los sonidos. Tiene mucho sonido, mucha música, mucho ruido. Entonces, los sentidos. Pero créeme que yo con el tiempo me di cuenta que lo visual para mí es muy importante. Luego, también me dijo Marina Bianchi, que ha leído algunas cosas mías. Me dijo, José, pero es que tú, en el fondo, deberías intentar escribir obras de teatro, me dijo. No sé por qué. Dice, porque lo tuyo es una literatura muy visual. Y lo tuyo, tú trabajas con escenas, con impresiones visuales, con... Y tú te empeñas, me dice ella, en escribir novelas, pero lo que tú estás haciendo ahí en realidad no es narrativa. Sino lo que tú estás haciendo es teatro. Me gustó, la verdad, porque me hizo pensar mucho. Y otra cosa que me hizo pensar mucho es la que me dijo don Ricardo, que fue que, en realidad, esto tampoco era poesía, sino que era más bien prosa. ¿Eh? Porque había que... Está un poco a caballo. Exactamente, porque había que volver sobre lo escrito mientras que... O no, no, mentira, por todo lo contrario creo que era Ricardo, porque era el fluir, el de la prosa, mientras que la poesía exige regresar para intentar encontrar el sentido. En fin, como podéis ver, ¿no? Todas estas cosas, todas estas charlas a mí personalmente me vienen bien para saber de dónde parto. Así que muchas gracias por ello. Te voy a vender un poquito el libro. Hay jazz aquí, o sea, los amantes del jazz. Pero Nacho no, Nacho tiene por norma no comprar mis libros, entonces no... Eso tengo que regalar yo. Yo lo he intentado, yo lo he intentado. Nacho casi siempre se espera que salga la película, entonces... Claro, entonces no lo va a comprar, por mucho jazz que yo le ponga aquí al asunto. Que te lea un poema de jazz. ¿Que te lea un poema de jazz? Sí, hay alguno por allí. ¿Hay alguno? Sí, 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 hombre, claro. Hombre, en el... Y los ritmos, evidentemente, están... Ahora, a ver, si hay otra cosa que lo encontremos... Mira, Nacho, te voy a leer uno de jazz, que te va a gustar mucho. Dice, líneas de un dibujo. Shakespeare muerto en 1972. Pruebas sin piedad, marcas hechas por el propio poeta. Creadas, recreadas, reutilizadas, retocadas, desechadas en conflicto con la imagen del bardo inmortal, el manco de Lepanto, movido por la aparente urgencia de borrar imágenes de sí mismo a mano alzada. Lo que pretende verificar la suma de planos, memorias de cálculos, diagramas de procesos, normas aplicables al lado más personal de las diferencias. ¿Eh? Tiene las síncopas esas del jazz, ¿no? Yo sé que tú eres más clásico, pero… Sí, hay otra referencia en otros poemas más directas. Más directas. Sí, al jazz. Es que ahora no lo encuentro, pero… Bueno, ya… Sí, sí, las hay. No, al riff incluso, ¿no? Y tiene que comprárselo, claro, porque si no, no lo vamos a encontrar. Yo tengo más preguntas. ¿Cómo se puede olvidar el futuro? Esa ha sido profunda, ¿eh? Esa ha sido… Claro, nos deja con la incógnita y yo… Bueno, pero yo supongo que de la misma manera que se puede tener nostalias de cosas que no han pasado, ¿no? Me ha sonado un poco atópico esto, pero de verdad que lo creo. O sea, yo supongo que nos pasa a todos los que estamos aquí, ¿no? Que tener nostalgia de lo que has vivido es muy fácil, claro, y es lógico, pero lo realmente sorprendente es tener nostalgia de cosas que no he vivido. Y te voy a poner un ejemplo actual, de rabiosa actualidad. ¿Por qué tengo yo siempre la sensación, cuando escucha a los Beatles, por ejemplo, de que los he conocido o he estado con ellos? O por qué esas canciones suenan, intuyo que desde el momento en que salieron nostálgicas, ¿no? Pues eso, quizá por la conexión esa tan fina que hay entre presente, pasado y futuro, ¿no? Yo, personalmente, soy de los que pienso que no existe tal diferencia entre presente, pasado y futuro, que todo es eternamente presente. Uy, entonces vamos a estar pareciéndose ya a Helios también de nuevo. Pero luego me ha gustado también leer que esa creencia es bastante común en la India y en las culturas aquellas, ¿no? La idea esa de que el paso del tiempo es una falacia y es una convención que nos hemos dado en Occidente, pero que el tiempo nunca pasa y que siempre estamos en un eterno presente. Y yo muchas veces pienso que ojalá pasara el tiempo, ojalá, y uno pudiera olvidar, ¿no? Pero yo solo tengo difícil de olvidar y no se me va a olvidar lo que has dicho. Ya vamos a perder la amistad, me parece a mí. Menos mal que no hicimos clase, o sea, que no me diste clase. Bueno, ¿y qué opinas tú de la obra 4.33 de John Cage? Ah, bien, bien. Es fantástica. Como sabréis ya, esa obra es maravillosa porque es… Vamos a perder un poco la obra, no se ha ido a la conciera, ¿no? Sí, 4 minutos 33 segundos. 4 minutos 33 segundos. Es efectivo. A mí es que me flipó cuando lo escuché, ¿no? Hombre, estamos hablando de los 60 y en realidad antiquísima el concepto, pero… Pero que escuchaste, porque lo único que se oye es abrir la tapa del piano y bajar la tapa del piano. Claro, claro. Lo demás es silencio, los 4 minutos 33 segundos. Claro, porque además ahí está la representación de esa obra musical, porque eso es una obra musical que se estrenó en su momento, en vivo, con la gente. Y luego está la grabación de la pieza musical y son 4 minutos 33 segundos de silencio absoluto, ¿ok? Entonces llegan los músicos, se sientan, disponen sus instrumentos y ya hemos empezado. El director levanta y se queda en silencio. Claro, no pasa lo que nos imaginamos que pasaría, que es que no se oye nada y que pasan 4 minutos y la gente aplaude. No, sino que claro, se escucha el carraspeo, se escuchan las toses, el que se levanta para irse, el que no. Que es muy interesante, ¿no? Y fijaros qué gran risotada, qué gran burla de lo que es la cultura, digamos, ¿no? Y luego está la versión grabada de eso, que es eso que tú dices, que solamente es una pieza, una pista de audio donde no se oye nada. Pero si te la pones y aguantas, te darás cuenta de que se oye lo más importante, que es la ti del corazón. Claro, empiezas a escucharte el latido del corazón, la respiración, las cosas sin las cuales no estarías vivo, claro. O sea, que imaginaros qué profundidad, ¿no? Creo yo, ¿no? Y a lo mejor por eso es por lo que me fascina, digamos, esa obra y ese concepto y esa idea, ¿no? De silencio, ¿no? Claro, bueno, silencio tiene mucho claro que ver con la escritura, ¿no? O la ausencia de silencio. Estudiar o escribir, claro, esa es la cuestión. Bueno, ya para terminar, porque empezamos al tema de estudiar o escribir. Bueno, terminado, o sea… Tenemos ya menos tiempo, pero es verdad que en la poesía también haces en este poemario una reflexión sobre el lenguaje, sobre la propia escritura y el proceso de escribir. ¿No se oye? Perdón. Muy, muy bien. La reflexión sobre todo el proceso de escritura y del lenguaje. Claro, pero imagínate, claro. Además, también, sí, yo… A mí, personalmente, la literatura, la metaliteratura, eso, así llamada, quizás, lo que más me atrae también mucho, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Quiero decir, ya me di cuenta que cuando… que me gusta leer cosas, sobre todo, que tratan de la propia literatura. O sea, que yo, a pesar de que, como he dicho antes, escribiendo, busco huir de quién soy, etcétera, etcétera, pero lo que aprecio, quizás, en el fondo, es eso, ¿no? Es un poco regresar a lo que uno está haciendo y reflexionar sobre ello, ¿no? Y, no sé, me divierte, supongo, que es lo que hago, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y, de ahí, lo de la copia, lo de la réplica, lo del replicante, lo de qué es copia y qué es verdad, en fin, tú sabes, todos esos tópicos y temas del postmodernismo que me parece que es lo que… Postmodernismo que también conocí en estas maravillosas aulas y no he dejado de apreciar desde entonces, ¿no? Es verdad que con el tema de la réplica también se ve a lo largo de todo el poema. Yo símbolo palabras, ideas que se repiten constantemente, que de pronto aparecen donde menos te lo esperas. Por eso hablaba de la relectura, porque tienes que estar atento a todo lo que aparece, porque vuelve a aparecer de una manera completamente distinta en muchos casos. Y me fijo también en el subtítulo, palabras en la espiral del aire, claro. O sea, palabras en el aire, es decir, las palabras se las lleva el viento, que tienes efectivamente que ver con todo lo contrario a lo que es la literatura, que es dejarlas por escrito. Y el encanto. Y el encanto que eso también tiene, ¿no? Porque estaréis de acuerdo conmigo que uno puede leer un libro fascinante, pero como esas conversaciones que uno tiene a las cuatro de la madrugada, en según qué sitio y según con quién, donde uno inventa unos poemas épicos descomunales y dice, en cuanto me levante pongo todo eso por escrito, ¿no? ¿Sabéis que eso se pierde? Eso se pierde. Incluso si lo grabáramos y lo escucháramos al día siguiente, no sería como tú lo pensabas, ¿no? Yo por eso no me releo nunca, por eso. Porque no es como… Yo había ideado, eso lo decía Pessoa en su libro del desasosiego que me encanta. Decía, yo había ideado un maravilloso poema épico y lo iba a escribir nada más sentarme en el asiento, pero oye, me senté y lo que me salió no se parecía nada a lo que yo había ideado, ¿no? Y un poco yo pensé, digo, eso, 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 así, así me siento yo, ¿no? No sé. Bueno, dice, cuando me senté, lo que escribí no era nada, no se parecía nada a lo que había ideado. Eso es, porque en un momento había unos sentimientos y en otro había otros. Buena pregunta, sí. Pero fíjese que yo creo un poco que tiene que ver con la provisionalidad o no de lo que uno tiene entre manos. Quiero decir, esas palabras en el aire, ¿no?, de las conversaciones nocturnas, como sabemos que se van a ir precisamente en el aire, les damos, nos volcamos en ellas. Estas que ponemos por escrito, como sabemos que ahí se quedan, como que nos da quizás a lo mejor más reparo. A lo mejor la clave sería escribir con esa distancia o con esa implicación, depende de cómo, también cuando te pones por escrito. Pero claro, supongo que es el pudor, a lo mejor, la educación, las buenas formas, todas esas cosas que aprendimos también en estas aulas, quizás van en contra de, a lo mejor, de lo que puede ser la verdadera literatura. No lo sé. Fíjate, se me ocurre ahora. No sé, tú en algún momento casi dices que escribir es como un lapsus brutus. No sé si recuerdas ese verso, ¿no? Bueno, está para aquí. También me gustaría localizarlo. Bueno, pero sí, sí, sí. Bueno, y lapsus, que anda que no sea escrito sobre los lapsus, ¿no? Entonces… Que es cuando uno tiene un lapsus, es cuando expresa realmente lo que quiere decir. Sí, sí. Entonces, quiero decir, tiene que ver con eso, con algo que se queda provisional y al ser provisional, pues, uno se vuelca en ello, ¿no? No sé, yo creo que muchas facetas de la vida además es así, ¿no? Dos amigos, los mejores amigos son siempre los que están a distancia, ¿no? Los que no se ven nunca, ¿no? Son los mejores amigos siempre. Y los novios, novios ya ni te digo, ¿no? Digo yo, no sé, se me ocurre. Yo lo he hecho con… a lo mejor a las cuatro de la mañana se me ha ocurrido algo, incluso algo largo. Entonces he cogido, me he despertado, he cogido el móvil que no tengo en la mesilla y lo he grabado. Y a la mañana siguiente ya había perdido toda la mañana. Y yo creo que porque lo que yo grabé era una traducción de lo que ya había sentido. No eran las mismas palabras, no era el mismo ritmo. Esa carga emocional ya no estaba. Cuando tú estás pidiendo a mí y estás grabando de algo, yo creo que es por eso. Porque es una traducción de la experiencia previa, creo, en mi experiencia. O no éramos los mismos, a lo mejor, en ese momento. No éramos los mismos, éramos uno de las multitudes que contenemos, que decía aquel, ¿no? Contengo multitudes, pues. El que soñaba a lo mejor era un poeta y el que hablaba en el móvil de la grabadora era alguien lógico, que le estaba dando una estructura lógica, una estructura formal que ya perdía la magia. Y aparte, Benigno, gracias por tu aportación. Y aparte que yo por la mañana soy profesor de secundaria, entonces me pongo el traje y allí no se mueve nada. Es que la verdad que hay que reconocer que el que se sienta a escribir, la persona esa que se sienta a escribir, casi siempre suele ser el más desagradable de todas las multitudes, esas que contenemos. El, digamos, yo lo considero el notario, el notario de los sentimientos. Y ahora voy a dejar nota aquí de cómo me siento. Claro, es el más saborío, claro. Entonces, así sale, claro. Mientras que el poeta de verdad yo creo que es el que no escribe. Quizá por eso empecé a los treinta y pico, claro. Porque hasta ese momento eso de sentarse a ponerlo por escrito me hubiera parecido un acto de ridículo o de soberbia, o no lo sé. Eso de contener multitudes requieren... Eso es de Wittmann. De Wittmann. Bueno, Wittmann, contener multitudes. Bodila tiene una canción que se llama... Bodila, vos di la minos después, Gregorio. Pero sí, sí. Y las voces de otro, y las voces de otro, las voces de otro, de otro poeta... Persona, 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 claro. Eso está ahí también, claro. Y Juan de Mairena también. Claro. Muchos que se nos... A pesar de todo lo que has contado, José, perdona que te interrumpa, pero sigo dando vueltas, te presentas también en el libro como el poeta incapaz de decir lo que quiere decir en algún momento. Eso, aparte de, no eres el primero y probablemente tampoco sea el último. Ni el más original. En hacerlo, pero no es una manera de pasarle la responsabilidad al lector y decir, bueno, yo no soy capaz de decirlo. Con lo que digo tú, te apañas, te las arreglas y tú buscas una forma de darle... Yo ya lo he escrito, quiero decir, ahora tú ya... Tú ya, exacto. No sé si tiene algo que ver con... Conociéndome no me extraña. Que delegue, que delegue. Tú pregúntale a mi mujer, vamos. O sea, te dirás, sí, si se lo puede evitar, lo evitarás. Así que sí, yo creo que sí, yo creo que un poco es eso, ¿no? Yo ya lo he intentado, ahora tú ya, a ver qué sacas en claro. Y, hombre, me devolvéis vuestras impresiones y, bueno, veo que no está del todo lejos de lo que yo quería decir, ¿no? Pero yo lo había pensado con más gracia que como me sale luego. No, en serio, de verdad. No sé, lo digo algo que yo aprendo. Probablemente nosotros también lo leemos con menos gracia de la que tú hubieras querido. No, 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 eso nunca. Pero sí que tendrás que reconocer que no es fácil, no es una lectura fácil, ¿no? Lo curioso, lo estoy leyendo aquí, lo curioso y aprovecho además también para darles las gracias, es que en este caso concreto de este poemario, lee poemas míos Antonio Ortega, que no sabéis, que es un crítico literario del Babelia, del país. Y se pone en contacto conmigo y me dice, José, mándanos poemas que te vamos a publicar un libro de poemas, ¿eh? O sea, eso sí que me ha parecido, que una persona no solo quiera leer lo que ha dicho, sino decir, no, queremos más y queremos publicar. Y esta editorial fantástica, dilema, dilema, estamos en un dilema también hoy. Bueno, eso sí que me parece totalmente... Y que llevéis una hora y pico escuchándome también... Pues el libro solo cuesta 10 euros, o sea que es baratito, es baratito. José María, intenta arreglarlo. Gracias, de verdad. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Hombre, Maribel, me alegro de verte. Me irán los tales, ¿vale? Pero me pasaron para la Noragüena a hacer por su nueva publicación, porque es un monstruo político, si luego es la duda. Entonces, yo tengo un par de preguntas, una par de réplicas, ¿no? Un par de réplicas, ¿no? Se ha ocurrido, ¿eh? Dime. ¿Qué hacen? ¿Cómo le cómo ha escrito un profesor del Instituto de Poesía? Más que el cómo, es el cuándo, cuándo. No ha llegado tarde, ¿eh? Tiene la edad de madrugada, tiene alguna sustancia, leído de balsán, por lo visto, o sea, se inflaba café, o sea, el secreto de balsán era ser adicto al café, el día de madrugada, pero podría estar doce horas, o sea, seguida, trabajando, o sea, pico y mala, estimula. No, pero en mi caso, Maribel... Si hay alguna sustancia, digo... Confesable, confesable. 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 Esa por un lado. Y la segunda sería, ¿qué réplica de poeta en femenino tiene? ¿Tiene alguna inspiración? ¿Tiene su poeta en femenino? Bueno, respecto a la primera pregunta, no es el cómo escribe un profesor de secundaria, que te puede ser una idea, ¿no? Cómo escribe, pues, cuando puede. Y así sale, y así sale. Eso me lo ha dicho un amigo, dice, a ver cuándo te sientas. Hay que decir bien, ¿no? A ver cuándo te sientas, me dice un amigo, que no me salga escuchando. Claro, con estos amigos, para que quieras enemigos, ¿no? Claro, me dice, a ver, a ver el día que escribe algo y te sientas y lo hilas. Dice, porque estos son ahí fragmentos. La primera, 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 la segunda. Antes, y es que Maribel, para el profesor de secundaria… Que tiene muchísimo mérito, mucho más que el de los estudios. Bueno, créeme que también he tenido últimamente… Pero no, entre paréntesis. Sí, sí, no, pero… Pero no desviarme del tema. Para el profesor de secundaria, los claustros de profesores son una gran ayuda. Porque yo ahí aprovecho mucho tiempo, en verdad. Porque es fantástico. Nos sentamos a las cinco y nos dan las ocho y seguimos allí. Mira lo que me dijo, mira lo que… Entonces, yo… Un poemario, no, veinte. Veinte. Me escribo yo allí porque… Pero escucho, ¿eh? Escucho lo que dicen y aporto y… Ahora no me pagan, de verdad. Pero eso, eso, ¿no? El profesor de secundaria, bromas aparte, cuando uno puede, Maribel. Y sustancia… Pues, si te digo la verdad… Y ya hablando en serio, toda la rabia, ¿eh? La rabia que me produce el mal gasto de energía y juventud que estamos haciendo tan grande. Cuando yo los veo allí sentados, a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Y nos dedicamos a cerrarle una puerta tras otra, a meternos nosotros en polémicas zurdas, de todos estilos, en vez de crear puestos de trabajo, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Esa rabia es la que me impulsa a mí a decir, bueno, pues, una réplica, claro, una contestación, un… me sale, me desborda. Entonces, pues, esa es una… La rabia quizás, sí, la rabia quizás sea una de las armas más potentes y de las motivaciones más potentes que yo tengo. Entonces, claro, eso te quita el sueño y, por lo tanto, pues, te sientas y lo escribes, o lo piensas, o lo hablas. Y referente femenino, pues, imagínate, hemos estado hablando de Virginia Woolf, por ejemplo, antes, que sigo leyendo cosas de ella, que me siguen… Rachel Kask, que me gusta muchísimo. Te estoy diciendo prosista, pero luego muchísimas de las afroamericanas que hemos traducido, Nacho y yo, y que nos siguen diciendo tantísimas cosas. Tracey Smith, por ejemplo, me encanta. Pues, no sé, estoy intentando pensar. De las que he leído, por ejemplo, en castellano, pues, también, a ver si se me van ocurriendo. La última, por ejemplo, que me ha fascinado. Leila Guerriero, por ejemplo, que, ¿sabéis qué? Escribe también para El País, columnas, etcétera. Que, en fin, son, por dar algunos nombres, así que se me vienen a la cabeza. Pero siguen, siguen ahí, siguen. Y no sé si te he respondido de alguna manera. No, no, no. Lo sospechaba. En cuanto a la poesía, siempre. Porque siempre hay algún partido. O sea, siempre hablamos de las grandes, ¿no? De las grandes prosistas. De las grandes escrituras, entendidos como narrador. Pero en la poesía estamos de acuerdo que hay una especie de partido. Tenemos que pensar. Sí, sí. Claro, Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que me gusta muchísimo. Y aquí no, ¿verdad? Claro. Me hizo por la dificultad, que normalmente, obviamente, es el edificio, ¿no? Claro. La complejidad que hablaba José María, creo que es un referente bastante... No, automáticamente te viene a la mente, ¿no? Que requiere una segunda o tercera lectura para acabar a cantar algo, ¿no? Y para que se supiera, porque es una puerta que, de primera vista, realmente no te deja un pozo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, es el esfuerzo que estaba comentando José María. Sí, y también tiene el mismo, un poquito, no sé si es la manera de expresarlo, el mismo gancho, ¿sale? Es algo, no lo entiendes, pero hay algo que te ha dejado... El áncero lo has picado. No sé si la metáfora vale o no, pero te deja eso, con el áncero en la boca y dices, ¿y ahora qué hago? Me dejo atrapar o me quito el anzuelo, ¿no? Eso ya depende de cada lector, imagino, ¿no? O te deja atrapar y continúas leyendo o dices, no, me quito el anzuelo y me voy. Pero sí que, en ese sentido, quizás sí que haya algo en común entre Meli y Dickinson, que tampoco es una poeta fácil, no sé si... Yo ahora agradezco la comparación, pero... No te gusta la ley, ¿no? Quiero decir que no, hombre, que no, yo... Ah, las comparaciones son... Son odiosas. Y, hombre, y una gran... Grandísima, ¿no? O, por ejemplo, con un doctor, tiene un complejo de colegios bajos, o posiblemente una poesía muy abstracta, muy genética, ¿no? Que durante lo que ha mencionado José María también, ¿no? Se me ocurre por ahí, ¿no? Que la gente es una voz masculina, pero bueno. Se me ocurre por todo el estilo que tú intentas un poco articular. Sí. ¿Tengo una pregunta? Intinto, sí. Tengo una pregunta, señor Riquíctor, que no va a reír. No, tengo que estar con la ley de tu poesía, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, que la poesía tiene siete años, ¿no? Y me pregunto, ¿hasta qué punto tú te has identificado, te has identificado en esa poesía? Pues sí, pero... Aunque el tiempo no pasa, señoramente, el José María, el Río María, que escribió su poesía, de esa poesía, entonces venía algo que ver con lo que verse con el José María que aparece en ese libro, como esa cuarta amistosa, porque siete años, que aparte se ha comentado que tú publicas mucho, ¿no? Entonces, claro, imagínate que tú por mí ha publicado, no sé, cuántas docenas de libros, ¿no? Entonces, ¿a qué punto tú todavía te has identificado, reflejado, lo que tú que viste en el año 2018-2016, ¿no? Antes de la pandemia, en fin, que también ha sido una época muy turbulenta, ¿no? A nivel emocional y vibracional. ¿Hasta qué punto, no sé, todavía tú te sientes ahí reflejado o no? O a ti solamente te da igual, tú lo que gusta escribes y ya te da igual verte reflejado. Entonces, me ha sorprendido que te ha pasado siete años, ¿no? Sí, 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 involuntariamente, quiero decir, porque yo me hubiera gustado publicarlo entonces, pero no... Sí, por lo que te decía antes del paso del tiempo, Nacho, de que en realidad es que si me apuras mucho yo, salvo la apariencia física, que por desgracia no es la misma, pero yo creo, me sigo viendo como el chico aquel que da siete años, no sé si me comprende, me sigo viendo igual, con la misma miedo, la misma incertidumbre, las mismas preguntas, las mismas... y intuyo que me voy a ir de aquí sintiendo lo mismo. Luego, la sigo pensando. ¿Qué te enseña el paso de los años? Pues supongo que a disimular. La lectura pasó con la facultad. Dios te lo diga que cambió la vida, ¿no? Sí, 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 sí. A ver si te pasa mal, si te queda para bien, ¿no? Pero bueno, las lecturas te hacen, bueno, de otra manera y realmente te aportan y algunas respuestas a ese motivo te aportan. Te dan el vocabulario. Y siempre está, que es de todo, Cervantes, lo he mencionado, ¿no? O sea, que realmente esas lecturas te van modificando, las lecturas que hemos comentado, cuando te has 18 años, no es lo mismo que cuando saliste, como te deja ahora, ¿no? Y ninguno lo pensamos aquí, que nos gusta la lectura. Entonces, bueno, que también la lectura no cambia la forma de pasarnos con el mundo, creo yo. De todas maneras, estos poemas, voy a responder por ti, Nacho. Da igual que se hubieran publicado en 1815 que en 2023 o en 2054. Es decir, no son poemas, por lo menos como yo los he leído, que dependan de un dato histórico, un hecho fuera de nosotros mismos, fuera de... ...el pensamiento que tú pasas siete años y que a lo mejor ya lo comparte, ¿no? Porque ya ha cambiado la vida, porque te llevo una obra que ha dicho cambiar... Tendría que releerlo, Nacho. Es que, claro, no me acuerdo de lo que escribí. Ese es el tema. Ya sé por dónde iba. Tendría que releerlo. Porque lo mismo he dicho algo, es verdad, ahora que lo pienso. He dicho algo y es que ya no estoy de acuerdo. Puede ser, puede ser. Pero vamos, yo diría, no, ahora en serio yo diría que no. Yo diría que... Que no te sientes totalmente reflejado. No, que no he cambiado... Que no he cambiado mi forma de ver cómo... Y porque la rabia permanece ahí intacta siempre, claro. Porque es que no cambiamos y no... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo los releas? Es que, como los releas, ya no escribo más. Sí, hombre. Porque es que ahora no nos dio para la rabia desde seis años, ¿no? Imagínate. O si... Sin duda. Sin duda. Sin duda, porque, insisto, si ya Elliot hoy se planteaba si no sería todo un montón de reflejos en un cristal roto, imagínate con la capacidad que hemos desarrollado de destruir motivos para la rabia y, pues, imagínate infinitos más, ¿no? Pero bueno, insisto, el sentido del humor también nos salva de según qué cosas y, bueno, y entre risa y risa y lágrimas y lágrimas, vamos, vamos, seguimos, ¿no? Seguimos viviendo, ¿no? ¿Le ha dado un poco más, no? No sé si... No, imagino, imagino que si quiere leerlo, puede leerlo. Yo solo quería decir que el libro acaba en una frase con un pequeño, un ligero toque positivo. Entonces, puede que haya mucha rabia. Hay muchos poemas que dejan claro que la verdad es que vivimos en un mundo un poco desesperado y desesperante, las dos cosas, pero la última frase que intenta encontrar destellos de un mundo inaceptable no indiferente a la indiferencia, aunque todo sea a base de negativo, es una frase positiva. Entonces, a mí eso me dejó un poco de buen sabor de boca al final, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos todavía vamos a seguir siendo capaces de luchar por algo en algún momento, ¿no? Exactamente. Mira, mira, máscaras, por ejemplo, ¿no? ¿No? Máscaras. Se me ocurre, ¿no? Las máscaras las hemos tenido, las mascarillas más bien, ¿no? Las 125 y, fíjate, ya salen aquí, ¿eh? O sea, que esto se llama... Exactamente, un ejercicio de permisión. Dice, máscaras, lo más obvio, nos ocultan, nos convierten en algo más que un animal, un demonio, un dios. No dicen lo que significan, no son una ventana, sino una pared, un cliché. La originalidad no radica en la moralidad, sino en la invención formal. No perder de vista el acto de creación, las explosiones de distancia, la victoria de la forma sobre el contenido. Espacio. Siluetas de carne hacia ninguna parte liberan su erotismo, borran significados. Y, por petición popular de Marta, perdonen que divague. Perdonen que divague. No es que esto no sea un libro lleno de referencias, sino uno que excluye a los que no las reciben, aunque no es necesario ser conscientes de ellas para sentir este libro sobre la memoria, de un examen de lo que es tener memoria, o no tenerla en absoluto, o tener experiencias, o haberlas tenido, o estar a punto de deslizarnos en lo que queremos saber. ¿Qué tan bien leer es para invocar una especie de Kafka que sabe que la ficción tiene la responsabilidad de sus temas, así como los lectores de sus responsabilidades, espantos en horas de oficina, talismanes que nos alertan sobre el hecho de que podemos contar con nosotros mismos, estar en torno al mismo tiempo, tu grosa vecina? Venga, muchas gracias. Aplausos